Bueno, nosotros venimos a sacar una muestra de pescado y ver cuál es el tema de cuál es que provocó la mortanda, que llegarán a la costa pescados de diferentes tamaños y diferentes especies. Vamos a sacar muestras de agua, vamos a sacar muestras de pescado, las cuales van a ser analizadas en el sentido de poder encontrar algún producto químico que haya provocado o en las muestras de agua también se van a tomar temperaturas y salinidades para ver que no haya sido un cambio de salinidad lo que haya provocado la mortanda de pescados. La idea es sacar un morfín que ha dejado para cuidar mentales pesados y otros tipos de productos químicos que hayan afectado a los pescados y las muestras de agua que se van a analizadas en el laboratorio de inoculidad de agua de la vida. Obviamente ha visto cantidad de casos de esto. Sí. ¿Qué puede salir de esos resultados en los otros que pasaron? Acá todavía no se sabe, ¿no? En otros que pasaron ha habido diferentes temas, o sea, ha habido productos químicos, pero también muchos también de cambio de salinidades, que es lo más común que ocurra que un pescado quede atrapado aprovechando el agua dulce y cambia a agua salada y no son capaces de resistirlo y por consiguiente los pescados mueren y los encontramos después en la brucia. Pero el porqué cada caso es diferente. Siempre se aprende, digo, ¿Río Total puede venir agua salada aquí? Sí, 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 puede entrar, puede entrar. Es más, entra el agua salada a la medida que tuvimos una seca muy grande, por consiguiente hasta acá llegaba a entrar más agua salada. No vamos a hacer agua oceánica, pero esa agua salable con más salinidad de lo normal. O sea, no es agua bien dulce, sino que tiene un porcentaje de salinidad superior a la normal, lo que ocurre todo el año. Me dan cuenta que hubo un pescado chiquitito y bueno, yo le consulté, pero bueno, era el pescado que andaba a la vuelta y le tocó eso. Exactamente. A cualquier pescado le pega. Exactamente, si tuviéramos una especie en particular podría distribuirse a otro tipo de sucesos. Al tener una variedad grande de especies es más un factor ambiental que un factor del organismo mismo del bicho. Muchísimas gracias. No, por favor.